Hola, buenas, soy José Manuel Ruiz de Primero de Solar y en este vídeo voy a hablar sobre la telegestión y sistemas antiguos en instalaciones solares. Bueno, en este tema hablaremos sobre los siguientes puntos, sobre la utilidad de monitorización remota de instalaciones, sobre los distintos niveles de control y de supervisión, los dispositivos constitutivos de las soluciones que existen actualmente y sobre los sistemas antirrobo y como nos ocurriría el seguro en el principio en caso de que ocurra un robo. Bueno, en utilidad de monitorización remota de instalaciones, primero pues damos las gracias al gran avance tecnológico de las telecomunicaciones ya que gracias a ella pues podemos monitorizar e interactuar con plantas solares térmicas y garantizar su buen comportamiento y buena productividad. Para ello también utilizamos los sistemas de gestión técnica centralizada de instalaciones, los cuales son los que nos permiten gestionar y supervisar los distintos componentes que conforman la instalación solar a distancia y de forma rápida. También nos permiten conseguir de forma eficiente y precisa los datos sobre la instalación y nos informan pues de cualquier error o de cualquier problema. Actualmente estos sistemas se han ido metiendo en varios sectores como puede ser la construcción o la industria bajo el nombre del formato SCADA. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un software de gestión técnica para un edificio en este caso. Bueno, en este apartado nos encontramos a los niveles de control y supervisión en el que deberíamos decir que existen estos tres niveles de control de instalaciones en el que van pues del más básico al más avanzado. En el primero nos encontramos a sistemas de medida local en el que es bastante básico ya que solamente nos permite supervisar instalaciones en propiedad o plantaciones solares pequeñas que nos avisan de forma visual auditiva de situaciones extrañas. No hay mucha complicación. Y luego el siguiente nivel son los sistemas de monitorización remota pues ya son un poco más avanzados ya que pues envían alarmas ante fallos o circunstancias poco ocurrentes y bueno nos envían alarmas al móvil además de faxes y correos electrónicos y también nos permiten descargar datos en formato texto o numérico. Luego ya están pues el nivel 3 que sea más avanzado que son los sistemas de telegestión avanzada ya que es una gran ventaja ya que puedes inspeccionar detalladamente y recibir notificaciones de las alarmas ante los fallos o las circunstancias extrañas que estén ocurriendo en la plantación además de interactuar en tiempo real con los dispositivos de la instalación por internet. Y por programas instalados. En este apartado hablaremos sobre los dispositivos constitutivos actuales los cuales son una parte muy importante de las plantas solares. Y bueno empezamos con el automata de control que es un dispositivo electrónico que se puede programar y que recibe pues las señales de los propios sensores y esto pues lo transforma en algoritmos que se encarga de pasarlo a la empresa encargada de monitorizar pues la instalación propiamente dicha. Y habilita pues la instalación propuesta y habilita pues las alarmas si fueran necesarias en caso de robo. Aquí por ejemplo tenemos un esquema de las entradas y las salidas del propio automata y pues de sus componentes de la CPU, de la memoria y del procesador que corresponda. Otra parte muy importante es el software de programación ya que pues los automatas por sí mismos no son capaces de realizar una tarea sola. Entonces se necesita la programación para dar órdenes precisas y así implementar pues las maniobras de monitorización y de control deseadas. Aquí podemos ver varios ejemplos, por ejemplo el CHEC4 que son herramientas para la validación de cumplimiento pues de la legislación sino también para ver cómo podemos complementar las instalaciones solares térmicas. Luego también tenemos el sensor de radiación que bueno que como su nombre bien indica pues se encarga de detectar el nivel de radiación solar incidente en los paneles solares térmicos. Luego tenemos el anemómetro que se encarga de medir la velocidad del viento, un señalizador acústico que es un componente destinado a emitir una alarma sonora, un sensor de temperatura que mide la temperatura del ambiente además de la temperatura de los propios captadores térmicos. Luego tenemos un panel informativo pues que se encarga de proporcionarnos toda la información en la que nosotros podemos visualizar pues toda la información, por ejemplo la cantidad de energía térmica producida, el ahorro de emisiones de CO2, la atmósfera gracias a la energía que producen los captadores, muchas cosas. Luego los caudalímetros y los contadores de energía que bueno en este caso lo primero los caudalímetros miden el flujo caudal de agua caliente que se produce por los captadores solares térmicos y los contadores de energía son dispositivos que permiten medir la energía, la energía que pues de una corriente de fluido en circulación. Luego tenemos los transductores de presión que son componentes electrónicos que son estos que son componentes electrónicos analógicos que permiten medir una presión que se ejerce, una presión que ejerce un fluido en el interior de un conducto o de depósitos. Tenemos un presostato que es esto de aquí que son parecidos a los transductores de presión pero es un componente electromecánico que se encarga de entregar una señal digital que sobrepase pues un cierto valor de presión. Luego tenemos el interruptor de fluido que es esto de aquí que es un dispositivo digital cuyo objetivo es identificar el pues una parte del fluido por un tramo del conducto. Luego también tenemos un inclinómetro que es un sensor de posición que permite monitorizar el ángulo de inclinación de los captadores solares. Son muy importantes no solo en energía solar sino también en fotovoltaica. Y luego también tenemos un interruptor de nivel que bueno son sexuales activos que consumen energía eléctrica y son bueno tienen características importantes, varias características como tienen una presión oscilante o tienen una medición de temperatura integrada. Luego también tienen alimentación por batería externa. Son muy importantes también. Bueno, en sistemas antirrobo y de cobertura de seguros tendríamos que separarlo en dos partes digamos o en dos zonas. Que sea pues una zona habitada en la que pues hay población que se suelen encontrar instalaciones no muy grandes pero se suelen encontrar instalaciones en tejados y en viviendas que no suelen ser objetivo de ladrones porque son muy... Es muy complicado de robar y se suelen ir a las siguientes zonas que vamos a comentar que son las zonas rurales que ya pues sí que tienen un mayor riesgo de robo ya que están casi permanentemente pues fuera de observación. Luego, para el objetivo de seleccionar la tecnología apropiada para nuestra instalación pues tendremos que tener en cuenta los siguientes criterios. Los cuales serían pues las alarmas ya que nuestra instalación pues tendría que tener bastantes alarmas porque son sistemas de protección perimetral muy buenos y se suelen utilizar mucho. Luego también un tiempo de detección bastante bajo ya que pues si nuestro sistema de seguridad tarda en detener al ladrón o no simplemente en detener sino en digamos en reaccionar que no se dé cuenta de la situación extraña o de las circunstancias que estén pasando pues sí que va a ser peligroso y problemático para nosotros. Luego, una buena infraestructura ya que esos equipos de seguridad que están instalados tienen la necesidad de ser interconectados entre sí debido a una corriente de transmisión y esa interconexión se efectúa mediante un cableado que suele ser muy extenso. Pero eso sí, también hay la opción de que sea de forma inalámbrica que no es tan buena pero es ciertamente más económica que la cableada. Y bueno, por último nos tendríamos que encontrar con sistemas auxiliares por ejemplo de videodetección que también pues son muy usados y también pues nos ayudan bastante sobre todo a la hora de iluminación y de detección perimetral de algunas circunstancias extrañas. Luego, como protecciones básicas tenemos sistemas que es lo que hemos comentado antes, sistemas de protección perimetral y sistemas de protección de elementos. En este caso, los sistemas de protección perimetral son los siguientes, cable microfónico que son sensores perimetrales, en este caso pasivos, ya que detecta un intento de intrusión a la hora de intentar colarse en una zona vallada, en una zona concreta digamos. Luego tenemos, sensores de fibra óptica que más o menos son parecidos a los sensores microfónicos. Luego, los cables de acero tensado que nos encontramos en varios tipos de instalaciones a la hora de delimitar digamos una parcela o una instalación. Sensores enterrados, esto ya sí que tiene varias tecnologías diferentes, por ejemplo podemos encontrar pues tubos enterrados GPS que sitúan al ladrón en un determinado sitio en concreto. O por ejemplo, cables encerrados RCF que son pues es un sistema de señales que se basa en radiofrecuencia. Ya son más complejos pero funcionan igual de bien que los tubos enterrados GPS. Luego, que encontramos sistemas de videovigilancia que como he comentado antes pues son sistemas muy utilizados y que sirven de ayuda ya que pues son muy buenos. Luego tenemos la hora de infrarrojos que ya esto pues ya es un poquito más complicado ya que consta de un emisor y de un receptor que delimitan un espacio o un volumen protegido. Pero tiene una mayor fiabilidad frente a por ejemplo falsas alarmas aunque también incrementan ligeramente el precio a la solución final. Bueno, y luego ya por último tenemos los sistemas de protección de elementos en lo que, bueno, podríamos decir que en las zonas rurales es bastante fácil para los ladrones robar los colectores. Entonces, pues podemos aplicar este tipo de protecciones a los captadores. Por ejemplo, una forma bastante económica y sencilla es aplicar un punto de soldadura en el anclaje del captador, en el anclaje o en los anillos de sujeción del captador. Esto provoca de que ya no sea tan fácil a los ladrones pues robar estos captadores. Y luego otra forma que ya pues te hace ser, o sea, es más seguro, es protege más, vamos, digamoslo así, que son las pólizas de seguro. Que bueno, ya también depende de la empresa pues que te vaya a dar la póliza o, y depende de la empresa que te vaya a dar la póliza dependiendo del tipo de instalación que tú tengas. A ver si les beneficia a ellos o no les va a beneficiar, o no les va a beneficiar. Pero sí que es verdad que es un modo bastante seguro de proteger tu instalación. Y bueno, con esto ya es el final, espero los aburrido. Así que, chao.